Buenas soy Satsang, bienvenidos al canal, vale estábamos en Ciudad Artejo, he estado dando una vuelta por ahí por la zonita esta, lo que me sale el nombre, la que se cazan los pokémon, bueno pues así rellenando un poco la poké de si he venido aquí, me he curado y ahora estoy viendo que está ahí nuestra abuelita y supongo que sal de una cinemática así que me voy a ir acercando, a ver justo, señor quería informarle de que mi misión de reunir medallas de gimnasio y estrellas deseo marcha viento en popa, buen trabajo Berto, debe ser el hijo por lo menos porque son los dos iguales tirados, me alegra ver que tienes presente tu deber para con el presidente Rose, si consigo reunir suficientes estrellas deseo le ayudaré a solventar el problema que tanto le acucia verdad señor, no te equivoques joven aspirante, esto no lo hago por mí sino por nuestra querida región, todo por galar, además tenga en cuenta que las estrellas deseo no bastan por sí solas, también necesito contar con un entrenador fuerte como el campeón por ejemplo, ahí te ha dado eh, con el debido respeto señor yo mismo logré poner en su sitio a Paul, nada menos que el hermano del campeón que además cuenta con su recomendación, estoy seguro de poder derrotar a Lionel, es más lo haré, anda, vas a llevar un disgusto, así me gusta, es importante mantener el espíritu competitivo bien alto para que el desafío de los gimnasios no decaiga, madre mía donde compraría esos pantalones, aspirante Berto me gustaría comentar algunos detalles contigo en privado, acompáñeme, vaya dos, ya me ha visto, si es que le gusta, mira mira que pose, bien Sandris habrás tomado nota, como ya sabes las estrellas deseo son las misteriosas piedras que engarzan en las muñequeras dinamase, me hago un poco es que estoy un poco malita de la garganta, pero no solo son capaces de agigantar a los Pokémon, en realidad encierran un poder, una energía mucho mayor, si tienes curiosidad te recomiendo visitar el estadio cuando tengas ocasión, que digo, más bien deberíamos ir ipso facto, descubrirás cosas muy interesantes acerca de la energía de Galar, pues vale, ahí tendré que ir, bueno no he mirado nada por aquí porque no quería que me saltara la cinemática y la verdad que no he investigado esta ciudad, ni ido de compras todavía, porque para los Pokémon no hay dinero, pero para comprarme ropita, por supuesto, mira aquí parece que hay tiendas verdad, no, no entres, no entres, no entres que te veo, bueno voy a ir por donde ha ido el anda, ya las investigaré, que además parece una ciudad bastante, bastante grande, no sé si me dijeron de qué Pokémon son de en este gimnasio, no me acuerdo, ¿esto será ya el gimnasio? ¿este castillaco? pues tiene pinta, ¿no? no sé si estoy preparada, el estadio de Artejo también genera energía eléctrica, mira aquí en mi tarjeta tengo una ilustración muy ilustrativa, muy bien, valga la redundancia, a ver que me enseñas, es una explicación clara y amena sobre la planta eléctrica, la torre del estadio de Artejo es en realidad un receptor que capta y absorbe energía, posteriormente ésta se procesa en la planta del sótano donde se transforma en electricidad, con lo que se abastece a todo Galar, ¿que va a haber elecciones, políticas o algo que me cuentas todo esto? el modo de vida actual no es posible sin la explotación de recursos naturales como el gas, el agua y energéticos como la electricidad, mi objetivo y el de mis empresas es mejorar la calidad de vida de todos mediante el empleo de la energía contenida en las estrellas de SEO, ya está la otra, pero ya va siendo hora de volver al trabajo, si no Olivia se pondrá hecho un basilisco, te sugiero una visita a la cámara octagonal Sandris, llegar allí es tan fácil como poner rumbo a la ruta 6 desde el estadio, vale, vale esto es el estadio entonces ¿no? a ver me han dicho que toca hablar con el siniestro este para que me dé un regalo, hola estás teniendo un buen día, pues aún puede ser más redondo, un regalo de bolifacio para alguien tan polifacética como tú, que menudo nivelón, toma carambola una nivel bol, ¿y qué es? Pokémon algo distinta que funciona especialmente bien con Pokémon de nivel inferior a los que se posee vale, se lo acaba de leer, desde luego hay Pokémon para dar y tomar, ya te digo bolifacio vale, ¿qué hago? entonces que me meto ya al lío del gimnasio a ver, ¿tú me dices algo? bienvenida a la tienda de uniformes, ¿buscas algo en particular? ah, pues igual son en fantasma, ¿no? por lo que parece porque los demás, ah no, 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 que hay de todo digo, va, será el de fantasma porque es el primero, pero no, 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 hay de todo no, no quiero ningún uniforme de momento ¿y tú qué me cuentas? la tienda, a ver que compro super pociones llevo 11 suficientes y revivir 9, no necesitamos nada no necesitamos nada no se gasta ni un duro aquí, que estamos en plena crisis eh, ¿y aquí? a ver se prohíbe usar el ascensor de la planta subterránea a personal no autorizado pues nada, me meto al lío entonces esto de que tiene pinta de ser esta cara, parece un alakazán serán psíquicos tengo que mirar mi chuleta que me la he hecho por fin de que gana que y ahora ahora porque porque vamos a ver los psíquicos déjame consultar con mi chuleta digo yo, eh, que sea un alakazán igual es uno nuevo que no tiene nada que ver son débiles contra psíquico y acero bueno, son poco eficaces y son vulnerables a bicho, fantasma y siniestro no tengo nada de eso, creo yo a ver pokémons tampoco sé que nivel estará ya bueno, este creo que es siniestro y este también y sé que Pikachu tiene algo de acero ¿no? o con la ferrea será de acero ¿se puede mirar los movimientos? a ver no lo sé ah, sí, también tiene algo de acero bueno, vamos así a lo loco a ver qué pasa a lo mejor me he cagado entera pero bueno ah, que aquí no puedo necesitas las otras 7 medallas para desafiar a Roy y a sus pokémons de tipo dragón ah, o sea que ha venido hasta aquí y encima no puedo ir al gimnasio tipo dragón, eh yo diciendo que era un alakazamanda cojones oh, perdón se me ha escapado o sea, que vea la cámara heptagonal que se encuentra en el exterior del estadio vale, hacia la ruta 6 me dijo, ¿no? que empanada la ruta 6 que es para este lado si no he visto mal el mapa que a lo mejor sí aquí está bueno llevaba ya la coronita de Santes ¿o qué es? es una gorra hey, Sandris veo que poco a poco te estás haciendo con todas las medallas con las que me dejan Lionel porque he entrado aquí y me ha dado una patada en el culo en cambio no sé qué le pasa a Paul cuando me he topado con él lo único que ha hecho ha sido disculparse y todavía no entiendo muy bien por qué ¿será que ha perdido algún combate y le está afectando al ánimo? contra una abuela nada menos Lionel perder y sentir que el mundo se te viene encima no es más que parte del proceso para volverse más fuerte lo que hay que hacer es no rendirse reflexionar sobre la derrota y seguir adelante creo que Paul tiene lo que hay que tener para convertirse en un entrenador de primera pero mira qué hora es como llegue tarde a la reunión con el presidente Olivia me va a poner a caldo joder la Olivia manda más me parece a mí estaría bien acordarse de por dónde se iba es claro es verdad el Dory por cierto tú deberías ir a ver a Roy es mi mayor rival además del último líder del desafío de los gimnasios me apuesto lo que quieras a que está donde la cámara octagonal que se encuentra de camino a la ruta 6 vaya todo el mundo me manda para allí algo habrá venga pues entonces vamos no mires no mires pasa por aquí no mires escaparates vale las hemos pasado a ver salgo ¿no? me imagino vale otra poquetienda aquí brilló algo luego veo los vídeos y veo que me he dejado 150 millones de brillos pero es que no me entero y hoy menos que estoy vamos atorada ¿qué estáis haciendo aquí? ¿y tú? ah vale vaya no eres tú la entrenadora que ha recomendado el campeón la misma Roy soy famosa ya en todo galar ¿eh? esto ¿cómo te llamabas? tan famosa no parece ser a lo va a mirar ¿eh? Sandris ¿eh? pues si te has ganado el reconocimiento del mismísimo Lionel seguro que llegarás alto de todas formas para enfrentarte a un portento como yo necesitas 7 medallas de gimnasio en realidad no venía a verte a ti Roy ah vale has venido a observar el tesoro que se custodia en la cámara octagonal profundizar tus conocimientos sobre los Pokémon a través de la historia no me parece en absoluto mala idea ciertamente me has caído bien la verdad ven conmigo que te muestro donde está pues vale ¿ya? así tan lejos no sé si lo hubiera logrado yo sola y mira incluso te voy a dar mi tarjeta de la liga así por tu cara bonita manía manía todo el mundo darme tarjetitas si quieres visitar la cámara sube esas escaleras pues vale la subiré ¿y tú? ¿vendes algo? en su día ciudadartejo fue el corazón de la región de Galar por si tantas reliquias a buen recaudo en la cámara octagonal subiendo las escaleras vale que no quiere saber nada a mí que sube las escaleras esto nada 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 madre mía la kazan sí todo yo buena como solo me sé los nombres de la primera pues alguno tenía que encontrar uff que de escaleras yo estoy cansada solo de verlas ve aquí veo algo quita encanto como yo un encanto que hace encanto engatusa el objetivo y reduce mucho su ataque voy a ponerme yo encanto también bueno pues entramos aquí a ver que hay que silencio a ver la sonia está que están todos los lados también anda mira quien está aquí que sorpresa esta cámara es una maravilla como yo mira en los tapices está representada la historia de Galar dos jóvenes contemplan una estrella de Seor entonces presencian con estupor la llegada del cataclismo bueno con los cataclismos yo voy de cataclismo en cataclismo encuentran la espada y el escudo que les servirán para poner fin al cataclismo a ver si van a ser link y celda y está todo relacionado y finalmente son coronados reyes estos tapices relatan la historia de la fundación del reino de Galar dime mi pequeña aspirante no hay nada que te llame la atención en ellos pues no había dos héroes vaya ojo tienes aclaro como los dos pokémons legendarios no claro ciertamente la estatua del hotel de ciudad pistón representa a un solo héroe pero en estos tapices aparecen dos jóvenes todo esto despierta varias incógnitas ¿cuántos héroes hubo en realidad uno o dos? ¿qué fue exactamente la noche negra? uy la negra noche gracias por escucharme con tanta atención creo que he conseguido poner en orden mis ideas yo voy a seguir examinando los tapices tú deberías ir al siguiente gimnasio toma te doy esto para que veas que te apoyo tengo ganas de ver cómo avanzas a la próxima ronda que me das dos revivir jolín la gente como me conoce que no gasto dinero ya todo para esto para ver cuatro tapices pues nada oye muy bonito que hagáis un edificio para cuatro tapices muy bien y super arriba con 150 millones de escaleras hombre por favor pues nada ven a más escaleras que los tapices de la cámara hexagonal representan antiguos héroes de galar se podría decir que Lionel es el héroe del galar actual pues da un poco perdidillo por la vida escúchame bien Sandris no pierdas de vista tu objetivo hacer morder el polvo a Lionel la super estrella vale no te cae muy bien parece ser para ello es imprescindible que cruces la ruta 6 y te machaques a entrenar en Pueblo Holadera vale pues nada vamos a Pueblo Holadera yo que había llegado aquí porque ¿a quién dices tú adiós? oh vas a Pueblo Holadera aspirante entonces atraviesa la ruta 6 vale pues nada hasta luego aquí ¿no estás diciendo adiós? en serio uy mira de gratis una cinta fuerte ¿qué será? cinta de pelo que aumenta ligeramente la potencia de los ataques físicos debe llevarla un Pokémon vale puse algún objeto algún Pokémon no sé si acertadamente pero yo los he puesto vamos a ver vamos a la ruta 6 para ir a Pueblo Holadera a ver ¿qué nos espera allí? bueno sí no me gusta la bici lo siento ni aquí ni en ningún Pokémon no sé por qué me dan tanta rabia vaya ya están aquí digo ¿qué es eso? ¿qué es? está malín desde luego que es silicobra más chulo tiene unos ojitos tan monos dan ganas de achucharlo bueno si él lo dice no lo voy a contradecir nosotros los del team y él nos encargamos de que silicobra pueda sobar con tranquilidad ay mira Berto enjuvenecido enjuvenecido no sé si eso existe rejuvenecido sí podéis dejarme pasar si sois tan amables no voy a despertar ese Pokémon claro claro faltaría más por favor derrochan amabilidad ahí está es Andris vas a Pueblo Holadera ¿no? pues sí Paul podemos pasar con el barullo que montáis unos niñatos como vosotros ni de coña ya me caéis gordos solo por eso pero encima sois de esos aspirantes que vais de guays por la vida con su pulsera desafío bah no los trago yo veo mucha envidia aquí eh recluta ve fijo que silicobra se despierta con esas carreras que os metéis vale vale no he dicho nada vaya faena Andris si no podemos pasar estamos apañados porque a ver cómo nos las arreglamos para ir a Pueblo Holadera y continuar el desafío de los gimnasios a ver a ver Paul vamos a ver les estás viendo la cara cómo no nos van a dejar pasar por favor qué decisión estas que te sales vamos te digo un combate Pokémon por no decir otra cosa peor bajad el volumen bocachanclas que vais a despertar a silicobra si es que con los críos no hay tu día tenemos que darles una lección si o si todo sea por silicobra madre esto es tan fatal pero fatal fatal recluta el tingente desafía a ver Stunky eso es como una mofeta no si a peleo yo sola bueno anda pues nada hace mucho sol poco eficaz poco eficaz venga Masi dale ahí un trompotazo ya tiene el nivel 29 ya estamos hablando ya de cosas más serias oye me tocaba a mi venga este fuera no vale detonación de Stunky pero que malo no se puede ir morir tranquilo me tiene que explotar en la cara ay dios es que son malones son malones vale esto está Incai quien es Incai ah el pequeñín quiere reprender psicocorte pues vamos a ver que es psicocorte ataca el objetivo con cuchillas formadas por energía psíquica suele ser crítico nos interesa nos interesa ataca con cuchilladas provoca confusión pero sube su ataque y este también crea confusión y este es lo mismo pero sube el ataque entonces quitamos este bueno hemos aprendido psicocorte vale va a sacar al Inune me parece bien pues vamos a cambiar de Pokémon que masista ya Reventaico pues a Pikachu ¿no? por ejemplo venga Pikachu que este fin de semana vi otra vez la película de este estilo de Pikachu que me hace tanta gracia con lo de los intestinos a ver vamos con un rayo a ver bien es muy feo el Inune este de otro color que me has hecho porque me has bajado tanto venga a ver si atacamos primero y nos lo quitamos pues ala para casa cada vez voy perdiendo más la voz me da la impresión vale hemos ganado puntitos suben dos niveles bien bien vale hemos ganado 2400 nada lo dejo en tus manos Andris ahora el otro también que estoy mala a ver venga recluta a ti y él te desafía Lepard bueno Masi podrás con este combate o será muy duro para ti vamos a intentarlo sorpresa toman toda la cara y encima no atacó genial bueno pues nada todo todo a mi la precisión de Masi ha disminuido lo que nos faltaba venga aguanta aguanta este turno Masi tú puedes ahora menos precisión ya verás vamos a fallar venga Masi ves lo sabía lo sabía venga hombre hay tanto ataque arena pesado eres un pesado si vas a morir igual joder perdón ay estoy para la brotera eh ay Masi ring vale venga por lo menos estás cargado a este Masi muy bien cuando estuve mirando lo de quien gana quien planta no gana casi nadie yo que escogí al principio claro es que me miro con esos ojitos vale no sé quién es más molesto si tú o yo pues tú claramente ala anda que no habremos armado barullo hubiéramos pasado en un momento a ver si se va a despertar de verdad silicobra con todo este jaleo si total para qué estar aquí haciendo el canelo mejor nos piramos es que vamos a ver que te importa a ti si te duerme o no duerme wow la verdad es que has hecho wow la verdad es que formas un dúo bestial con tu tuan kway más si para los amigos yo sin embargo me he llevado una señora paliza contra berto no me malinterpretes ya sé que los combates tienen esas cosas y tal mírale si es que ha perdido su mucha edad pero es que me dijo que estaba dejando el prestigio de la ionel a la altura del betún no me saco esas palabras de la cabeza me dan una rabia tremenda si no doy pie con bola la gente pensará que la ionel también es un paquete que tendrá que ver ay que lo he pasado no sé si tendré que darle vueltas al asunto hasta luego sandris ay ha perdido su alegría ay esta se ha despertado no me muerdas eh ala hasta luego mira anda venga callaos ya de una vez cansinos que sois unos cansinos jova chico no me dejan ni caminar eh tú eres esa aspirante que recomiendo la ionel verdad hostia yo me llamo sally si quieres saber más sobre mí aquí tienes mi tarjeta si es la serpiente que se ha transformado ha recibido la tarjeta de la liga de sally ya nos veremos en alguna otra ocasión para que puedas mostrarme tus actitudes bueno cuando quiera llegar navidad ay bueno eh a ver si logro caminar dos pasos ya estamos con los combates a ver vamos a la bolsa y vamos a coger esta restaura más vale pues se lo damos a más si venga y un no se me acuerdo donde compré las raíces estas de de energía en que pueblo era no sé si eran el de agua es que restauran más que la super poción vale pues esto los tenemos vale otra vez esta capturadora cada vez me va un poco más chunga pero bueno tenemos que tirar con ella que somos pobres vale vamos a pasar por aquí esta nos va a increpar así que vamos a darle a darle para el pelo ella se lo ha buscado la modelo marina te desafía pues nada modelo marina un clefairy jova hoy hace mucho pues era en el juego porque aquí es tipo hada verdad clefairy a ver tipo hada fuego veneno y acero vale sabemos que tenemos fuego ya me ha confundido a ver no 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 ha llegado a confundirme vale hojita afilada se ha debilitado tenía cuantos tenía nunca lo miro que desastre más desastroso va a sacar a clefairy venga vamos a cambiar y vamos a usar a rabut que es tipo fuego y he leído que es poco eficaz todo sea que lo había apuntado bien mira como brillo a ver crefe y bol joder están ya a nivel 30 así que no sé lo que tendrá el la líder del gimnasio o el líder pues vaya caca pues nada usa metró bueno por lo menos anillo ignio no nos hará mucho verdad o va menos mal que no nos iba a hacer mucho no es muy eficaz pues vamos a ver la nitrocarga si le baja un poquito más bueno un poquito más si y encima no sube la velocidad muy bien y que este no ataca así que a ver si atacamos primero pues ala toma patada que mono con su pomponcito de cola bueno muchos niveles hemos subido uno de incai otro de masi y la modelo marina que se vaya a la pasarela que parece que ganas un montón de dinero y cuando voy a gastar parece que no tengo nada que eres ay que money bueno luego vengo a cazarte espérame ahí que vale que tengo que subir por escaleras pues no sé porque aquí arriba como subo no puedo verdad pues nada ay no me sigas en esta cosa en los pokemon uy un combate doble lo puedo evitar por aquí luego vengo para que nos nos haga pesado vale uff esto que va a ser un laberinto de escaleras pues nada a ver si llego ahí hay un campamentico ahí brilla algo ala ala me identifico como modelo de fuerza no me gusta que lleven esas chaquetas que parecen hechas con pokemon supermodelo ceci ay por favor supermodelo ceci saca a skorupi pues bueno hace mucho sol pues para hacer tanto sol van todos con unas chaquetas que que vamos bueno no es muy eficaz esto eh es tipo bicho este no el skorupi este no sé como se llamaba contra volador roca y fuego vale vamos a intentar seguir con más si este combate y luego vale evito el ataque nada entonces vamos a cambiarnos ya porque este está aumentando el ataque y ya verás tú como nos va a poner finos filipinos venga a ver conejete conejete brillante picadura picadura ya verás tú vale no ha sido para tanto no ha sido para tanto super eficaz venga que malo perfecto muy bien muy bien chiquitín vale este está mira snizzle snizzle lo he puesto en el equipo porque me encanta es un pokemon muy chulo físicamente voy a quiere aprender golpes furia vamos a ver luego os juro que juego yo fuera de cámara y no quieren aprender nada hoy es ponerme aquí y a ver araña rápidamente de dos a cinco veces ataque helado tiene de todo hielo acero normal siniestro un poquito de todo vale golpes furia es normal y mofa venga voy a cambiarlo por mofa no me gusta eso vale golpes furia venga que me sacas a pauniar nada vamos a seguir con con rabut que será será acero le damos aquí una nitrocarga a ver pues si va a ser acero tiene toda la pinta pruviti no le di tiempo ni a salir de la pokeball vale dime que no tiene más vale no tiene más perfecto aunque pierda mi identidad el carácter de mis pokemon no se desvirtuará ni una pizca vale si tú lo dices bueno seguimos en el laberinto este voy por aquí voy para abajo pues no lo sé vamos a bajar aquí a ver a ver que hay acá abajo tengo miedo caer vale aquí hay un árbol de vallas y aquí nada más bueno luego entonces vengo a por las vallas vuelve a subir muchacha vale me imagino que sea por aquí vale este no lo voy a poder evitar así que lo hacemos que tiene en la mano un combate pokemon es una forma de arte en sí de arte sí ambos oponentes a lo mejor de sí 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 que eres artista daniel porque no estás trabajando y estás aquí dando por saco coffin veneno chuleta vamos a ver pues creo que contra planta fatal no vamos quiero decir que nos ganan contra tierra y psíquico pues tierra y psíquico eh pues vamos con vamos con inkai que no lo he usado todavía lo que hacéis y digo yo esto tiene que evolucionar a algo bonito y digo así que voy a digo voy a ponerlo aquí a ver si evoluciona vale que me has hecho la precisión vale entonces vamos a usar sigo corte venga había dicho siniestro no he dicho psíquico vale que hizo me lo evitó no la afecta no lo he leído vale vale voy a darle otra vez a ver tiene que afectarle es sólido vale super eficaz ala verás la que me va a dar uy lo aguantamos menos mal no me gusta a mi esto de destrucción bien si le ha subido el nivel si le va a todo lo que da vale su doguodo que es plantar ala le he dado que no porque tengo que ser dedo rápido a ver hombre a ver si es que ay que malita estoy que poco me quejo venga te has quedado deslumbrado uy que mal lo que me ha liado el su doguodo en un momento pues su doguodo no sé que voy a sacar venga vamos a probar a sniss el que creo que todavía tampoco lo he sacado miralo que enfadado venga hacemos un viento hielo que no le puede venir muy bien a un árbol el hielo pues si le viene estupendamente a lo mejor es que nos planta también me lo he inventado yo me parece un árbol planta ya está esa es mi ah la que también es súper eficaz pero que pasa jolines la que me está liando este no ay a quien voy a sacar entonces bueno Masi contamos contigo me da otra avalanche y me lo baje del tirón es que no sé ni que hacerle venga dale Masi tú puedes mira si era Masi el eficaz no me hagas avalanche eh tuvo que hacerlo aguanta Masi bien Masi Rin si es que eres el mejor vale ala sudowodo a freír espárragos por ahí ya vale dime que no tienes más no que cara se le ha quedado que bellos movimientos los vuestros me habéis obnubilado uy pero que poco me das es un tacañete se ve que no da para mucho lo del arte bueno pues si no llego a ningún lado tendré que curarlos a ver vale hay una tienda pero tengo alguien a la puerta espero que no quiera un combate ah vale no que no está en la puerta puerta bueno ay mira el mercado y todo que ciudad más festiva hay muchas escaleras no se puede vivir aquí toda escalera ay mira que musiquilla el mero hecho de llegar hasta aquí ya ha sido gratificante y ver el yacimiento será el colofón uy tenemos yacimiento y todo bueno pues vamos a pero que se que era una tortuga ninja ay creo que tengo fiebre porque veo visiones curamelos muchacha que mira como están nos ha costado llegar hasta aquí vale tenemos la energía yo tengo que hablar con la tortuga ninja esta no vaya por dios no puedo no puedo irme sin hablar con él a ver hay que echarle ganas para entrenar en la montaña que karateka más estoico vale pues nada tampoco me dice nada del otro mundo pues nada llegamos a este pueblo que ya no me acuerdo del nombre pueblo ladera vamos a dejarlo por aquí para la siguiente en el siguiente capítulo ir directitos a por la medalla no porque aquí habrá medallas pero no como en el otro la desilusión que hemos llevado como que he llevado yo que los demás ya lo sabríais pero yo aquí de ingenua pensé que ya iba a ir a por otra medalla así que si queréis seguir viendo la historia pues podéis suscribiros al canal y darle a me gusta si os están gustando los vídeos chao chao Gracias por ver el video.